Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a compartir sopa de nori con huevo, una receta tradicional china de cada familia. Muy fácil, delicioso y súper nutritivo. Antes de comenzar, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos alga de nori, agua, cilantro, jengibre, sal, aceite de sésamo y huevo. Las cantidades los dejo en una ficha al final del video. Primeramente vamos a batir los huevos. Lo vamos a batir hasta que esté bien uniforme. Seguidamente vamos a remojar las hojas de nori. Estas son para preparar sopa. No es la misma que utilizan para enrollar el sushi. La textura es totalmente diferente y vamos a utilizar agua caliente para quitar las impurezas. Las hojas de nori es una gran fuente de vitaminas, minerales, hierro, magnesio, entre otros. Es excelente para los veganos y los vegetarianos. Lo vamos a colar y lo vamos a dejar reposando a un lado. Mientras seguimos cortando el cilantro, lo vamos a cortar bien finito para que nos acompañe y que le dé un sabor riquísimo a la sopa. Seguidamente vamos a pelar el jengibre y lo vamos a cortar en tiritas bien finitas. Esto es para darle más energía y también un aroma especial a la sopa. Cuando esté todo listo, entonces vamos a ir colocando el jengibre en el agua caliente. Y seguidamente colocamos el alga. Vamos a dejar reposando hasta que hierva. Y mientras tanto colocamos la sal. Cuando veamos que esté full hirviendo, batimos de nuevo el huevo para que esté bien uniforme y lo vamos a añadir de esta forma. Poco a poco, haciendo círculos encima del agua, muy importante, el agua debe estar hirviendo, para que el huevo apenas llegue a tener contacto con el agua caliente, pueda cocerse al instante y así formarse como si fuese una nube. Súper suave, súper sabroso. Bajamos la llama y mientras tanto colocamos el aceite de sésamo. El nori tiene múltiples beneficios, tales como ayuda a adelgazar, estimula el sistema inmunológico para las infecciones y en caso de tener resfriado. Controla también la caída del cabello gracias a su vitamina, que a su vez mejora la vista, entre otros. Luego por último colocamos el cilantro, solo un poquito, y lo último lo vamos a colocar como tope. Y listo, tenemos nuestra sopita de nori con huevo. Muy fácil, muy rápido y muy nutritivo. Esta es una sopa muy conocida y muy popular en la comida china. Cada familia tiene su forma de preparación. Es una sopita con muy baja cantidad de calorías y de grasa. Es excelente también para las personas que estén haciendo dieta. Y asimismo, aportando gran cantidad de proteína, de vitaminas y minerales. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Vamos a ver cuáles son las cantidades de los ingredientes. Para la sopa de nori con huevo, tenemos 10 gramos de nori para sopa, 2 unidades de huevo, 2 gramos de cilantro, 3 gramos de jengibre, 1 litro de agua, 1 cucharada de aceite de sésamo y 1 cucharita de sal. Esta es una porción para 3 personas. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.